Yo que desperté temprano Tuve esa mala noticia y me dolió Eh, ya tuve, ya tuve Concusión Concusión Si el pinche se para en la loma Seguro le da con tu contigo Pero mira, mira que analizo esta vida y no entiendo Esto que a mí me ha pasado Yo que lavo de cocino Me aleje de mis amigos Mira tú, lo caro que me ha costado Ahora Dime que se te ha perdido Ahora Pa' que tú me andas buscando Ahora Que prendes con tu yento Ahora Que tú quieres que vuelva contigo Ahora Me he tocado a mi reír Ahora Te he tocado a ti llorar Ahora Yo sabía que un día tú volverías Ahora Y mi puerta tocaría Ahora Que después de tanta espera Ahora No hay nada entre tú y yo que exista Ahora Para no ver más tu cara Ahora Me pudo pa' buena vista ¿Qué tú te crees? ¿Cómo? Si aquel artista soy yo ¡Ay, a tú! Ay, lo que se sabe No se pregunta Así que mami tumba ¿Qué tú te crees? ¡Tumba! Si aquel artista soy yo ¡Ay, a tú! Ahora Ya tú no me acomodas ¿Cómo? Ay, a tú Si aquel artista soy yo ¡Ay, a tú! ¡Ay, a tú! ¡Ay, a tú! Si aquel artista soy yo ¡Ay, a tú! ¡Ey! ¿A dónde vas? Después que rodaste y rodaste Te diste cuenta que eras tu cantante Tú lo haces bien Pero no como yo ¡Ay, a tú! Oye, que no, que no ¡Oh, oh! Te dije que no Tú lo haces bien Que no Pero no como yo Camina en lo que ya pasó ¡Ay, a tú! Que no, que no ¡Oh, oh! Que no, que no Tú lo haces bien No, 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 no Que como yo no hay uno Y como yo no hay uno Dice ¡Oh, oh! No sé qué Pero no como yo ¡Ay, a tú! ¡Ay, a tú! ¡Ay, a tú!